¡Hasta que daré exhausto! ¡Fueca! ¡Que de boletita! ¡No encontré en el Charques! Un mes o de halcón como el que es pervaca el dolor o a José Lillo, ebrio o el tremendo payuelo venido en un bar de paredes. ¡Me dio! ¡No hay más que por viento! ¡No venga, hermano! Se acertó a mi destino. Me dio la noticia. ¿Sabes? ¡Dame! ¡Anoche! ¡Mi mujer! ¡Murió aplastada por un camión! ¡Ah! Les dejaba el acontecimiento. ¡Nenorte! ¡Mi mujer! ¡No!